Gracias por ver el video 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 ¡Viva o no! ¡Viva Nacho! ¡Viva Nacho, va! ¡Viva Nacho! ¡Viva Nacho, va! ¡Viva! ¡Viva Nacho, una otra! ¡Venga! ¡Otro insecto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Qué pita! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso vas aquí! ¡Dina! ¡Le dejaba el agua! ¡Venga! ¡Dina! ¡Por el agua ya se la va! ¡Cuidado la esquena, Arnau! ¡Cuidado la esquena! ¡Ve, Arnau! ¡Ve! 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 ¡Sorre! ¡Corre, corre! ¡Ve, señores! ¡Ve! ¡No lo quita solo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Molt bé, Arnau! ¡Venga, Bruno! ¡Ánimo! ¡Molt bé, Arnau! ¡Molt bé! ¡Molt bé, Arnau! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé, Arbeits! ¡Molt bé! ¡Adiós! ¡Banda, Arnau! ¡Banda! ¡Banda, Arnau! ¡Banda! ¡Banda! ¡Bé, ve, ve, jaquem ¡Molt bé, noi! ¡Molt bé! Venga, salva ¡Molt bé! se le va a pasar venga un ai, vale, fica el cos vamos eh Patrick, eh Patrick muy bien vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale 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 ¡Ve, Pau, ve! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Ve, Unai, ve! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, por mí! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver... ¡Va, va, va! ¡Venga, Vicky! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ai, que s'obre el 33! ¡No! ¡Ai! 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 Hic uns gols més merdes que ens han marcat, tio. Hic uns gols més merdes, tio. mark no o i pero Ahora estoy en el momento. ¡Adiós! 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 ¡Qué lastimada! ¡Nos mames, nos han marcado la foto y a esta noche! ¡Adiós! 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 ¡Los repsomies! ¡Mentro! ¡Si! ¡Aumuz! ¡No! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Escúchame algo! ¡Minale! ¡Ah, chauva! ¡Incambién! ¡Ay no me dánda! ¡Más malas! ¡Hacala! ¡Ay no te amo! No, no. ¡Saltad! ¡Hombre! No, tío, ¿qué haces? Ve, ve, va, va, Nacho. Ahí, ahí, Nacho. ¡Bé, Pau, bé! ¡Dóna-la ya! ¡Porné, Nacho! ¡Alterma! ¡Dóna-la abans! ¡Dóna-la abans! ¡Hemís y la Arnau! Així, així, Mi Cancos. ¡Molt bé! ¡Molt bé, Suger! ¡Achequem! ¡Pero que no veu l'árbit! ¿No veu l'árbit? ¡Nacho, no te han fagi? Qué cortitos, tío, es la verdad ¡Hdamn! ¡Hasta la vuelta, raro! No puedo ser mis aldeas, que se veo Y por qué tipo de taxón La verdad, no han hecho que me cambiaron La verdad No puedo ser mis aldeas ¡Están ahí! ¡Banda! 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 ¡Lástima, Pau! ¡Molt bé, Pau! ¡Molt bé, Nai! ¡Macho! ¡Fuera! 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 Josh ¡Fuera! 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 ¡Va! ¡Fuera! ¡Enganchat! ¡Enganchat! ¡Sí, sí! ¡No pasa mas! ¡Enganchat! ¡Fiquiera de aquí! ¡Enganchat, eh! ¡Mondres! ¡No ¡Garo! ¡Venga, Beebarré! ¡Mondres! ¡Venga,abileeee! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Venga, córner, nois, va! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga, nois, forza! ¡Venga, Pau! 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 ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho!